Miren, estaba preguntándome, ¿cuál es el principal rasgo de tu carácter, Alejandra? La pasión. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre? Ah, para, me cambiaste la... yo ya estaba pensando respuesta para lo otro, para. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre? Ay, no sé... ¿Qué es lo que más te atrae de un hombre? Su bondad. Alejandra, ¿qué es lo que esperas de tus amigos? Fidelidad. Coqui, ¿cuál es tu principal defecto? Quejosa. Alejandra, ¿cuál es tu ocupación favorita? Dar charlas. Coqui, ¿cuál es tu mayor desgracia? ¿Cuál sería tu mayor desgracia? Sí, algo que me pasara horrible y quedarme sin voz. Alejandra, si no vivieras en la Argentina, ¿en qué país desearías vivir? En Estados Unidos. Coqui, ¿cuál es tu color favorito? Rosa, fucsia. Rosa, en todos sus... Alejandra, ¿cuál es la flor que te llama la atención? Eh, jazmín. Coqui, ¿qué hábito ajeno no soportás? La hipocresía. Alejandra, ¿qué es lo que detestás? Cocinar. Tengo del otro lado de la leña María. María, ¿estás ahí? Sí. ¿Vos escuchaste lo que pasó recién al mensaje que pasamos? Pero callate, la gente está loca. ¿Vos lo escuchaste o no lo escuchaste? ¡Lo escuché! ¿Lo puedo volver a escuchar? ¿Se puede volver a escuchar el mensaje? Vamos a escucharlo juntos, a ver. Buenas noches. Este mensaje es para María del Vasco Viejo. Mi nombre es Guillermo y yo formalmente la quiero invitar a cenar. Yo soy un caballero que la voy a tratar como una dama que es y quiero que la producción me ayude a entablar esta cita con fines serios. Gracias. Buenas noches. Vamos a analizar varias cosas, María. ¿Qué? Hay tres palabras que este caballero dice de manera contundente. Formalmente se refiere a sí mismo como caballero y no como hombre. Y además habla de fines serios. ¿Qué te pasa con esto? ¿Y qué sé yo? ¿Será gay? No, ¿cómo va a ser gay? Si te está invitando formalmente, se define como un caballero para fines serios. Pero debe tener 100 años. ¿Por qué va a tener 100 años? ¿Qué te importa? Ay, no, me muero. Soy un señor de 100 años. Además no soy lo mayor con hombres. ¿Qué, Javi? Que Guillermo se comunique nuevamente, que llame. Así deje su teléfono y podemos llegar a... Bueno, yo no quiero, ¿eh? ¿No querés? No, no, no. Auxilio. María, ¿cómo anda? Javier, la celula. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo es el día, ves? Y bueno, yo no tengo planes para hoy, así que... No, escúchame, María. Yo te digo una cosa. ¿Qué? Pocas veces ha pasado lo que está pasando en este momento, que es que el universo te está dando algo. Hay que saber recibirlo. Empezá por una conversación telefónica. Yo voy a pedir... No, 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 no quiere. ¿Por ahí es un violador? No, pero... No, no, solo por teléfono. Empezá por teléfono. Después de hacer... No, por teléfono. Yo te voy a hacer de chaperona. Yo te voy a citar otra semana acá. Ahí va a venir también Guillermo. Y vamos a hacer esto al aire. Se conocen acá, yo les compro una merienda. Tómalo, la merienda. Es un vasco viejo, van a tomar acá delante mío. Y yo voy a hacer el chaperón de esta relación. Yo voy a analizar si Guillermo va con vos o no. No, me quedo con Hugo Sinache. Ah, ah, esa es otra opción. ¿Pero no le das ni opción para una conversación telefónica? Y de qué voy a hablar con Guillermo. Ale, que te ayude Ale, a ver qué le aconseje. Yo le aconsejaría... María, te aconsejo que leas mi libro Quiero un hombre. Bueno, viene de... Porque en ese libro yo hablo de 10 cosas que hay que tener en cuenta antes de entablar una relación de pareja. A ver, decime una, Alejandra. Yo le voy a dar pareja, yo ya sé lo que es la pareja. Bueno, creerle... Uno de los puntos es creerle más a sus hechos que a sus dichos. Porque te puede prometer mucho, pero si no hace lo que te promete, no le creas. Hasta que no lo haga, no le creas. Bueno, yo acá voy a decir algo en defensa de Guillermo que llamó y dejó un mensaje. En primer lugar ya... Para, para, María, para. En primer lugar Guillermo ya hizo algo. Porque llamó por teléfono, dejó un mensaje y además realizó una invitación formal a cenar. Ya hizo algo. O sea que la primer pauta que está dando Alejandra, Guillermo ya le pasó el lustre al tema. ¿Cómo le pasó el lustre? Claro, ya le sacó brillo al tema. Ella está diciendo que hay que guiarse por las acciones y no por las palabras. Y este hombre ya tuvo dos acciones. Un llamado y una invitación a cenar. Bueno, qué suerte para él. No, no te pongas tan cerrada. Pero el segundo punto es no apurarse. A ver, para escuchar el segundo punto. Es no apurarse. Que no te apuren, María. Porque hay hombres que apuran mucho. Vos tomate todo el tiempo que necesites para conocerlo bien. Es que no me queda mucho tiempo. María, son maravillosas. Escuchá lo que te digo. Guillermo, te pido por favor que vuelvas a llamar. Que dejes en el contestador tu teléfono. Porque este tema lo vamos a continuar la semana que viene. Va a haber llamadas cruzadas. Va a haber conversaciones acá. Esto lo va a tener que continuar. Gisela, la productora. Vamos a ver cómo continuar con esto. Javi, ¿qué pensás? Yo, María, yo los acompaño para asegurarte que no pasa nada. Que está todo bajo control. Yo los acompaño. Vámonos tres en todo caso. Y Hugo. Sí, vamos con Hugo. Y Hugo también, sí. Que vayan todos. Ahí se queda con Hugo. Y bueno, veremos. La charla que vamos a tener. Bueno, te mando un beso. Pero te quería corroborar que hayas escuchado el mensaje. Sí, sí. Pero no le den mi número. Guillermo va a dejar el teléfono, por favor, en producción. Porque este tema lo vamos a continuar. Yo te aseguro, Guillermo. ¿Cómo llamaba el libro? Quiero un hombre. ¿Quiero un hombre? Sí. Ya quise. Te mando un beso, María. Un besito. Chao, mi vida. Chao, te quiero. Chao, yo a vos. La gente tiene miedo, Alejandra. Sí, sí. Tiene miedo, tiene inseguridad. Y por eso hay tanto encierro hoy. Es muy difícil, por ejemplo, enseñar valores a los hijos. Porque antes vos enseñabas un valor y sabías que tu hijo podía, por ejemplo, respetar a todo el mundo, saludar a todo el mundo. Hoy le decís, no, no tenés que saludar a todo el mundo porque no sabés quién está del otro lado. Y hoy enseñamos con miedo, por eso es tan difícil enseñar valores. Coqui, ¿cuál es la canción que te gusta que cantás en la ducha? Hoy me gusta cantar los clásicos de Luis Miguel. Sí, temas, o a veces temas como muy bizarros, qué sé yo. Pero no, sí, Luis Miguel, Juan Luis Guerra. ¿Cuáles son tus referentes en la música? ¿Cuáles son las personas a las que admirás? Y de todo tipo, porque, digamos, musicalmente hay algunos. Después, en cuanto a cómo se manejan ellos como artistas, otros. En el caso de Alberto Plaza lo admiro en todo sentido. Porque realmente lo conozco fuera del escenario, en su vida personal, y es un ejemplo de vida. Lo amo, lo quiero. Y musicalmente, hoy a mucho. Juan Luis Guerra, me encanta, sueño con cantar con él. Me gusta mucho Olga Tañón, me gusta... Olga hace mucho Merengue, que es como la base del Cuarteto, de Córdoba. Me gusta Marc Antoni, me gustan muchos artistas. Pero Yvette Zangalo es como Madonna en Brasil. Por eso hago tanto homenaje en mi show. O sea, hay mucho cover, mucha versión. ¿El viernes va a haber mucho cover? Mucho, Nino Bravo, Isabel Pantoja, de todas las que... ¿Cómo cantás de Isabel Pantoja? De Isabel Pantoja hago Se me enamora el alma. ¿Cómo ves a ver, me cantás un pedacito? Se me enamora el alma, se me enamora, cada vez que te veo, doblar la esquina, perfumado de albahaca y manzanilla, se enciende la luna cuando me miras. En realidad la escribió José Luis Perales. Isabel Pantoja me mandó una carta. ¿En serio? Te lo juro. No, contame eso ya. Felicitándome por la versión. Todo gracias a las coquitas y coquitos. Que le hicieron llegar tu versión. Le hicieron llegar la versión y le decían, acá en Argentina hay una chica que se llama, bla, 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 me mandó una carta firmada por ella, felicitándome por la versión y agradeciendo, porque es como un homenaje que le hago a ella. ¿Cómo es tu vínculo con tus fans? Es como si fuésemos amigas. Es muy activo además, ¿no? Sí, todo el tiempo les contesto y les mando, o sea, como que incluso yo uso Twitter con ellas. Viste que hay gente que tuitea pensando en la prensa, que a ver si pongo esto, lo van a levantar o no. Y a veces, la verdad que sin pensar, he tuiteado cosas y después la prensa las levanta cosas, qué sé yo, graciosas o no, y digo, uy, yo me olvido. Es como mi nexo con las fans, en realidad. No lo uso para hacer prensa para nada. Alejandra, esta Mateas, ¿cómo sigue tu sábado a la noche? Salís de acá de Tertulia Moderna, esta fue como el vermut conceptual, digamos, y ¿cómo sigue tu vida? Y me voy a casa, me voy a casa porque mañana nosotros tenemos un día complicado desde la mañana hasta la noche. ¿En qué barrio vivís? Yo vivo en Floresta. Ay, me encanta Floresta. Y estamos ahí en Caballito, dando charlas desde la mañana hasta la noche. ¿Cuántos horarios? Me invitó a Bernardo. ¿Mañana qué hora son las charlas y dónde? Mañana, empezamos a las 10 de la mañana, 11 de la mañana hay otra, 2 de la tarde hay otra, 5 de la tarde hay otra, 6 y 7 de la tarde. ¿Estás todo el día ahí? Todo el día, sí. Bernardo está todo el día, yo voy a la tarde. ¿Va mucha gente? Pero va muchísima gente porque son charlas maravillosas que te ayudan a conectarte con la tierra y con el cielo. ¿Cómo te preparás antes de una charla? Antes de una charla, bueno, primero investigo mucho, muchísimo, me pongo a investigar porque quiero darle a la gente lo mejor. ¿Mañana de qué van a hacer las charlas? Mañana, no recuerdo bien el tema que va a hablar Bernardo, pero siempre habla sobre el tema, mañana, este fin de semana está hablando sobre las preocupaciones. ¿Cómo dejar de preocuparnos? Así que mañana va a tocar ese tema. Pero igual le da dos charlas diferentes para que la gente se pueda quedar a una y a otra, la que quiera elegir. Y después yo doy martes y jueves y voy a estar hablando este martes y jueves. Todavía sigo haciendo de amante de mi ex, no lo puedo soltar. Ese va a ser el tema de este martes y jueves. Está bueno ese tema. Está bueno. Mujeres que no pueden soltar a esas parejas que tuvieron. Rocky Ramírez y Alejandra Estamatea, si tuviéramos que pedirle algo al universo para que se los devuelva, para que venga una expresión de deseo en estos últimos minutos de Tertulia Moderna, ¿qué pedirían? ¿Qué estaría bueno que pase en estas vidas tan intensas, tan felices? Hablando de nosotras mismas o del mundo. No, de ustedes. ¿Qué estaría bueno que les pase que no pasó hasta acá? ¿O qué estaría bueno reafirmar de lo que está pasando, no? No, no sé si puedo ser muy puntual, pero que siga pasando esto que tengo que es salud, que no me falte el trabajo y sobre todo seguir trabajando de lo que amo que es cantar. O sea, me da para atenderte un kiosco, te hago lo que quieras yo, me doy maña para todo, pero esto de trabajar de lo que amas no tiene precio. Y teniendo salud y familia, pero se me viene eso a la mente, es difícil, ¿no? También le podemos pedir a la gente que vayan el viernes a verte a La Trastienda. Tienen que comprar la entrada porque hay mucha preventa para ver el show de Coqui, Coqui Ramírez única en La Trastienda. Pueden comprar las entradas o también por tuentrada.com el viernes próximo, 26 a las 23.30. 21, viernes 21. Ah, perdón, viernes 21 a las 23.30. Coqui se va a estar presentando en La Trastienda con su banda, con un recital. Recorriendo 15 años de música. Pueden ir, tomar una cerveza, comer una pizzita, una empanada y pasarla muy bien. Y Alejandra, si tenés que pedir algo, ¿qué pedís? Yo creo que todo el tiempo lo que quiero lograr es dejar una herencia. Yo creo que las mujeres tenemos que empezar a dejar herencia. Y cuando hablo herencia no hablo solamente material, ¿no? Una herencia a nuestros hijos, a la próxima generación, de que el sistema no puede con nosotros, que nosotros podemos con el sistema, que podemos salir adelante, que podemos mejorar en todo, que podemos dejar nuestra huella. Y estoy empecinada en eso, en dejar una herencia a las próximas generaciones. ¿A dónde te siguen el rastro? ¿Qué hay que hacer para encontrarte? ¿Hay que ir al lugar donde das las charlas con Bernardo? ¿Qué, dónde queda? En José Bonifacio 332, en el barrio de Caballito. Además se pueden comprar tus libros en todas las librerías. También, y si no ingresan a mi página, alejandraestamateas.com, y allí pueden ver las charlas desde su casa. Por ejemplo, María que no sale, la puede ver desde su casa. Claro. Se conecta ahí en vivo a las 5 de la tarde y me puede escuchar. Y también, bueno, los libros y una obra de teatro que estamos llevando por todos los barrios, que se llama Mis Emociones Me Dominan, con todas las mujeres que actúan que no son actrices. Y hacen algo maravilloso. ¡Qué buena experiencia! ¡Mira la cara de Moscari, qué director! El libro que escribí, Mis Emociones Me Dominan, lo pasamos para obra de teatro, y hablamos de todas las emociones de mujeres. Una que juega al bingo, la otra que es maltratada, y la otra son distintas experiencias, pero ninguna de ellas es actriz. Entonces, hacen algo maravilloso, la pasamos bien. Hemos llenado los teatros donde fuimos. Bueno, ahora vamos a estar en Quilmes, el 24 a las 7 de la tarde, en el teatro de allí de Quilmes, y seguimos por toda la Argentina. Y además, por supuesto, las pueden seguir tanto a Alejandra Estamateas como a Coqui Ramírez por las redes sociales. El viernes el recital de Coqui, mañana las charlas de Alejandra, los libros en las librerías, y el CD de Coqui también, que se compra en todos lados. Y ese día lo está vendiendo, no sé si mi tío o mi mamá en la puerta de la casa. Me encanta la familia. Sí, 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 sí. Bueno, tu familia es lo más, hemos pasado un año nuevo juntos. Sí, claro. Es más, te salvé porque se cortó la luz y te dije, debe ser un sector y no sé. Y lo arregló la Coqui electricista. La Coqui electricista. Gracias, chicas, por venir a Tortugia. Un besito a la gente del Hotel Dassler, porque yo vivo en Córdoba, me alojan acá. ¿A dónde queda el hotel? Tienen tantos, tienen en Recoleta. Pero estoy en uno en Palermo, ¿no? Ahora estoy en uno en Palermo. Divino, yo fui a hacer una puerto. Tienen por toda la ciudad, son un lujo, pero un lujo de verdad. Espectacular el Hotel Dassler, los recomendamos. Chau, chicas, gracias por venir. Gracias por tu generosidad. Esto fue Tertulia Moderna, chau, Javi. Chau, José. Nací el 13 de noviembre de 1976, dice el horóscopo chino que soy dragón de fuego y la revista Viva, los domingos en Clarín, dice que tengo que leer el horóscopo de Scorpio. Chau. Seguinos en